Desde el Refugio Divina Misericordia solicitan ayuda urgente para realizar restauración de la infraestructura en vista que con las lluvias registradas en los últimos días se encuentran inundados. Maciela Rieta detalla lo que está sucediendo en el refugio que durante 10 años ha prestado apoyo a los más necesitados en Puerto Alacruz. Lamentablemente con las fuertes lluvias ocurridas en la ciudad, el techo que constituido totalmente de zinc ha cedido. Las paredes filtradas, el recinto está totalmente inundado. Hemos perdido gran cantidad de enseres, material didáctico con el que enseñamos a nuestros niños e inclusive ropa para la donación. Entonces, contando con un mínimo de recursos que es usado exclusivamente para los alimentos, nos vemos en la penosa necesidad de solicitar su apoyo, su apoyo total para la restauración de este recinto ubicado en Puerto Alacruz. El Refugio Divina Misericordia brinda apoyo a los niños y adultos mayores y hoy están requiriendo apoyo de la comunidad para continuar con su gran labor. Sin duda, es momento para ser solidarios. Para Noticias de Anzuategui, reportó Lindyus Sánchez.